Adorada al Cordero Santo Adorada al Supremo Rey Adorada al Cordero Santo Adorada a Jesús Adorada al Cordero Santo Adorada al Supremo Rey Adorada al Cordero Santo Adorada a Jesús Y vuestras manos alzan Y con canto adoran Y vuestras manos alzan Ante su trono con gozo Hasta el cielo las manos alzan Todo pueblo sabrá Que unidos amamos al Rey Que unidos amamos al Rey Que unidos amamos al Rey Adorada al Cordero Santo Adorada al Supremo Rey Adorada al Cordero Santo Adorada a Jesús Y vuestras manos alzan Y vuestras manos alzan Y con canto adoran Y vuestras manos alzan Ante su trono con gozo Su trono con gozo Y cheerle supporters Y cuando solen su trono con gozo Cierro Carlero introduced As E saw a Jesús Y con canto adoran Y hardened Y vuestras manos alzan Y la vuestras manos alzan El trono con gozo hacia el cielo, las manos alzan, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey. Y vuestras manos alzan y con canto adoran, y vuestras manos alzan ante su trono con gozo. Hacia el cielo, las manos alzan, todo pueblo sabrá que unidos amamos al Rey. Oh, 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 que unidos amamos al Rey.